queremos agradecerles por haber participado en nuestra actividad espero que se diviertan y disfruten con las siguientes imágenes de los que participaron gracias por ver el video en el INSOR trabajamos para promover la garantía de los derechos de los niños sordos feliz día de los niños gracias por ver el video